Hola que tal, un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de www.caquetanotillas.com Me encuentro con el Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio de Florencia el Doctor César Trujillo Doctor, bienvenido a Caquetá Noticias explicámosle un poco a los seguidores el proceso de caracterización con el sector cochero de la capital del Departamento de Caquetá Bueno, aquí quiero, pues en nombre de la Administración Municipal yo creo en Florencia, agradecer a la Universidad de la Amazonia que a través de su Facultad de Ciencias Agropecuarias que se ha vinculado decididamente en este proceso y lo que buscamos desde la Administración Municipal es habilitar un proceso de transición de la actividad dado que por las características de Florencia es una ciudad capital de más de 200.000 habitantes de ser categoría segunda pues ya el transporte de carga a través de la tracción animal pues no debe existir por eso pues estamos planificando a mediano y largo plazo un proceso de sustitución y digo, por lo cual a partir del proceso de caracterización y un estudio socioeconómico que estamos adelantando a través de la Secretaría de Transporte y Movilidad plantearemos cuál puede ser el proceso de transición en el corto y mediano plazo para estas personas que viven de esta actividad ¿Para cuándo se haría esto, secretario? No, pues el proceso, el estudio determinado a 31 de diciembre de este año y ya en el primer semestre de 2018 pues plantearemos cuáles son las... el paso a seguir pero sí lo importante es que la Administración Municipal está decidida en emprender ese proceso de transición porque pues la ciudad lo requiere y así... y la movilidad del municipio de igual manera así lo necesita Secretario, ¿Usted quiere decir que los cocheros continúan ejerciendo su oficio normalmente hasta que se les dé alguna opción? Sí, claro, eso es un proceso de concertación con ellos lo mínimo que ellos deben cumplir es que su animal esté en buenas condiciones corporales que establezca las recomendaciones que hacemos desde los profesionales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural en cuanto a la salud animal de ellos mismos y después de que esto se cumpla pues ellos pueden seguir adelantando su actividad mientras concertamos lo que vamos a adelantar en el tiempo Muchas gracias al Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural del municipio de Florencia César Trujillo quien está a conocer sobre el proceso de caracterización con el sector cochero de la ciudad de Florencia Soy John Martínez informando para Caquetá Noticias entérese de lo que pasa en nuestra región Caquetá realiza del 24 al 26 de noviembre el mejor encuentro artístico musical del sur del país XXVI Festival de Música Andina y Campesina El Colono de Oro Polideportivo Barrio La Estrella deleítese con agrupaciones campesinas duetos vocales y solistas instrumentales Festival de Música Andina y Campesina El Colono de Oro del 24 al 26 de noviembre Invita Gobernación del Caquetá e Instituto Departamental de Cultura, Deporte y Turismo ICDT Gracias por comunicarse a Cervav S.A.S.P. Ahora puedes marcar el número 438-0262 y con el código de suscriptor del recibo de acuerdo puedes acceder a los servicios de la empresa estado de cuenta, solicitud de plazo, reporte de daños también puedes acceder a través de nuestra página web www.cervav.com ingresando a Mi Cervav recuerda, marcando 438-0262 línea de atención al usuario Cervav, agua, valiosa como la vida y con la vida la vida es importante y con el número 438-0262 y con la vida